¿Estoy yo rejuveneciendo? Que sí, Ramón, sí, es verdad, sí, sí. ¿Me tengo que echar una novia a Castero Manchera? Que sí, que sí, Ramón, sí. Me voy a sentar un día aquí en el sofá y que me entreviste. Pueden llamar a 925-950-950 y apúntense en la lista de Ramón. Sí. Divorciado, dos niñas, presentador de televisión, toda una vida en el oficio. Sí, exactamente. Me gusta mucho salir por ahí, tomar mis vinitos. Sí. Bailar a lo agarrado. Eso. Bueno, también un poquito a lo suelto. Viajar un poquito. Ahí está, ahí está, ahí está la llamada. Ahí tiene la llamada. Ahí tiene la llamada. Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ha cortado la llamada, me dicen. ¿Y se ha cortado? Se ha cortado la llamada para una que me llama. Me cachi la madre. Bueno, ahí tienen. Ramón García, de Bilbao. 60 años. Estoy en activo todavía. Me gustaría una mujer, pues de mi edad, más joven. Que le guste salir, que le guste dar una vuelta. Que esté activa sexualmente. Yo estoy como un tiro. Y ya hablamos en privado tú y yo. Eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Eh, chicas, no me decís nada. Y aquí soltando un rollo que está aquí. Porque quieres, Ramón. Ya está. Porque quieres decirlo. Pues tengo una chica al teléfono. Muy bien. No sé si te va a parecer bien. Muy bien. Teresa, buenas tardes. Hola, Ramón. Buenas tardes. Se la conozco yo. Claro. Es que no llama por mí. Llama por ti, que es tu hija. Se la conozco yo desde hace algún tiempo. Hola, suegro. Me cachi la madre. No, no, no. No, suegro no. Es que tenía yo esperando a tu hija para charlar contigo. Me cachi la madre. Me cachi la madre.